Buen día mis seguidores, bueno como supongo ya han visto tenemos un evento con Yara, un evento de cosecha el día 25 de noviembre de este año 2022 es un evento en el cual se va a cosechar la parcela que está ahí al fondo que se dio el tratamiento con el Macebus después de la granizada y esta parte que se dio el testigo en la cual no se dio ningún tipo de tratamiento foliar pero como se pueden dar cuenta, miren, la rapiña está todo lo que da vean, estas nada más son de anoche, todas estas hojas que se ven en la orilla prácticamente estos sulcos primeros ya se los llevó la gente así es que por eso decidimos adelantar la cosecha de esta parcela tanto de la demo, esta que está aquí al fondo esta pues, esta es la demo, como esta que es el testigo ¿por qué? porque para este día 25 pues prácticamente ya no va a haber nada nada que cosechar, ¿verdad? la gente pues se está robando más de lo normal, vean aquí es para que no hubiera hojas ni aquí en la orilla sin embargo tristemente pues está muy fuerte esto de la de la rapiña aquí en Querétaro y ¿qué vamos a hacer? pues vamos a cosechar el día de hoy vamos a medir las dos parcelas tanto la del testigo esta es la parcela del entonces este es el tratamiento de Yara después de las fuertes granizadas fueron tres, si no me acuerdo, tres o cuatro vean la rapiña les digo se le aplicaron cinco litros de maizbus por hectárea ¿para qué? para que se alivianara el maizbus también sirve como un desestresante de la planta obviamente también hay estrés pro granizo, por eso es que se aplicó y este es el testigo a la cual no le aplicamos nada ¿cómo lo vamos a hacer? bueno vamos a medir la superficie del testigo la superficie de la parcela del tratamiento chequense ya está la gente en Inescaven, aquí las hagan tiradas no hombre, está difícil con estas personas les digo por eso decidimos adelantar la cosecha ¿y cómo será? a través de un GPS aquí lo tenemos aquí están nuestras coordenadas de longitud latitud y nuestra altura promedio o aproximada sobre el nivel del mar 1910 metros aproximadamente vamos a hacerlo con el GPS porque luego no faltan las personas que dicen ah pues es mucho, no creo que te esté dando eso etc, etc, etc y pues bueno pues comencemos a a medir la superficie vamos a comenzar pues comencemos aquí vamos a ponerlo en ceros vamos a iniciar la caminata y ahorita al final de de la caminata les mostramos lo que sería la me va marcando eh lo que sería la ¿cómo se llama? el área de esta parcela ya tenemos la primer área son 4.164 metros cuadrados aquí está vamos con la segunda aclaro esta es la parcela testigo vamos con la del tratamiento ya tenemos la de la parcela del tratamiento 13.094 metros aquí está ya tenemos la primer tolva llena aquí del maíz que fue tratado con el maíz bus de Yara tolva hasta el tope vamos a ver el grano que tal se ve mucha polvadera veamos miren que les parece grano de primera también el bajido miren por ahí no también el bajido es pueblo no, no es en el norte chequense limpiecito muy poco popote uno que otro si no es que casi nada uno que otro ya me di puro querétaro puro bajío mexicano señores ahí viene el temión ya para descargarlo pues vamos entonces estrellando el tubo de descarga ahí en el cristal se ve que ya está está desplegando a este camión le vamos a echar lo que es la superficie que ahorita ya les mostré en los videos 13.000 metros y fracción si no más recuerdo va a ir en este camión el testigo va a ir en otro aquí tenemos la báscula para guiarnos pero ahora sí que el peso bueno va a ser el de la báscula de la entrega estamos descargando vamos a meterle turbo aquí a la descarga ahí está miren esta parcela de aquí enfrente es la que teníamos con los de los de asgro ya se cosechó ya en días pasados subí el video y 7 fracciones anduvo dando la parcela unas 16 bueno si quieren verlo ahí siguen mis videos ahí aparece todo esto está muy sucio el cristal pero ahí se ve el grano el grano muy muy limpio cero cabezas dolote muy poquito popote ahorita seguimos con el video y pues bueno desafortunadamente ese día se me terminó la pila del teléfono más bien me quedaba poca pila y no pude seguir tomando videos mejor tomé lo que fueron imágenes esta fue la parcela la parcela testigo ahí tenemos el área y ahí tenemos lo que nos dio al final de la cosecha de esa área vamos a hacer la división y pues bueno hacemos la división son 7.944 kilogramos entre 0.4164 que es el área nos da 19.077.8 kilos lo que es igual lo que es igual a 19.07 toneladas por hectárea ahí está la división eso no me deja mentir un poquito más de 19 toneladas vamos a la siguiente aquí este es el área el área de la parcela con el tratamiento recordemos son 13.094 metros cuadrados de área en esa parcela y pues bueno ese fue el resultado final ahora hagamos la división y son 24.105 kilos entre entre 1.3094 hectáreas nos da 18.409 kilos por hectárea bueno kilogramos por hectárea que es lo mismo que 18 toneladas 409 kilos como pueden ver pues si si hubo diferencia de una a otra que fue pues no sabemos a ciencia cierta que pudo haber sido quizás en una cayó más granizo que en otra quizás en una parcela la gente robó más que en otra no sé pudimos haber sido varios factores pero a pesar de eso de granizadas y todo eso pues como pueden ver estamos arriba de 18 casi 18.30 y en otra estamos por encima de los 19 pues es un muy muy buen rendimiento espero que les haya gustado el video si les gustó suscríbanse y denle me gusta que les gustó y denle me gusta Gracias.